Mi proyecto musical es una mezcla de jazz, swing y de sonidos de otros tiempos. Cuando me siento componer me encanta pensar en el show por completo, en donde hay muchos vestuarios, luces, bailarines y un sonido como a Big Band. Mis influencias más grandes fueron Edith Piaf, Liza Minnelli, Judy Garland y de las artistas contemporáneas, podría decir que Sass y Sara Barrales me inspiran mucho. Mike Brie es el productor musical de todo el EP. Desde el momento uno me dijo que sí y puso todo su talento para que esto ocurra. Él, además de ser los arreglos musicales, dirigió toda la grabación. Dos datos de color son que en un principio la canción estaba entera compuesta en mayor y a la hora de ponernos a producirla la cambiamos a menor porque nos dábamos cuenta que tenía como un tinte muy alegre. Soltar puede ser algo muy difícil y hasta doloroso y en menor se sentía más el mensaje. El segundo es que toda la canción viene en un tempo y en el estribillo baja justamente para poder reflejar mejor esta sensación de respirar y soltar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!